Con el permiso de todos Va dedicado a guerrero porque yo de allí he venido Que bonita es esa tierra, bonito tierra caliente Cuna de mujeres bellas y también de hombres valientes Si quieres gozar la vida amigo vete a guerrero Allá hallarás cosas buenas y amigos que son sinceros Que bonita es una feria que en septiembre celebramos En los jaripeos y bailes y vieras como gozamos Cada uno de los estados de México son hermosos Macho de ser guerrerense me siento muy orgulloso Voy a mandar un saludo a mi lindo embarcadero Cienigas y el cabalí los pueblos que tanto quiero Santo, santa Teresa, la sanona y el naranjo Saludos, salta, mirar, huya y los vemos paisanos Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro mil pas tan solo entrenado Del ranchito que era mío Y aquella quesita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están chinganados Los potreros están chinganados Y también se cayó Y por eso estoy triste morena Te pongo, te pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos allá en nuestro mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!